Tiene maravilloso, no veo Las vías se unen ¿Dónde? Aquí, en la estación de Viña del Mar Viña del Mar ¿Es un festival con música junto al mar? Esos eran los tiempos de... De... De tu prima De la que debe todas las rutas Son infundios que le han levantado Infundios, nada más que eso Oiga, mire dónde estamos Qué lindo aquí, Viña, cómo está Soledad, lleno de turistas Claro, pero en ruinas Bueno, así lo tienen Bueno ¿Los comunistas? Con la tía era ciudad bella Claro, antiguamente sí era ciudad bella Bellamente robable Oiga, pero nadie se moría de hambre Todos tenían de todo La ciudad era hermosa Obviamente, como ella Obvio, porque ella fue reina de la belleza Durante 25 años Y creo que la eligieron justamente Acá donde estamos nosotros Obviamente En el túnel del litre Así es Bueno, estamos en Palos Quemados En las alturas De la cordillera del Melón Precisamente por donde viene el ferrocarril El antiguo longino que le decían O longino Que salía Zarpaba, ya sé yo Zarpaba En el puerto Salía de la estación En el puerto de La Paz Sí Salía de la estación de La Calera Y avanzaba al norte Cruzando este cordón principal de cerros Y continuaba, continuaba, continuaba Pasaba por La Ligua Illapel Ovalle, La Serena Vallenar Y llegaba hasta la estación de Zapiga Deteniéndose antes En la estación de Iquique Hay que recordarle a nuestros auditorios Es decir Ve que estamos todos aquí Debe ser la altura Porque estamos como a 10 mil millones de metros Cuadrados de altura Cuadrados Sí, de altura Que penosamente nosotros no podemos mostrar el ramal de inicio de La Calera No, porque usted sabe que está resguardado con cámaras de última generación Que graban incluso a 10 mil kilómetros de distancia Con audio e imagen Y que Y todos los días a la una de la tarde Se lleva el reporte a los pacos Perdón Carabineros hay que decir Dicen Aunque yo nunca los he visto con carabina Pero entonces no podemos hacer ninguna filmación En todo el sector de Ferronor Pero aquí sí Claro Porque las cámaras están muy lejos Están altas Esto es lo que estamos Nos tapan los litres Claro, justamente los litres nos ayudan a que las cámaras no nos lleguen Y podemos hacerles llegar esto a ustedes Por supuesto Pero estamos en la estación de Palos Quemados Un túnel que se ve allá al fondo Y que fue inaugurado en 1895 Tiene su fechita de arriba O sea, tiene ya más que centenario Claro, pero se construyó antes de 1895 Por eso, se inauguró en esa fecha Pero se construyó 5 o 6 años antes 1899 y se terminó en el 1889 1889 y se terminó en 1891 El problema es que en el 91 vino la revolución Claro, y entonces no se pudo hacer nada ahí Y hubo que esperar unos años a que las aguas se calmaran un poco Antes de continuar con esta cosa de seguir dándole vías al país Porque esto es parte de las grandes inversiones que había determinado el presidente Balmaceda Claro Incluso el famoso viaducto del Mayeco, por ejemplo Hay una serie de obras muy interesantes O el gran puente ese que está sobre el río Aconcagua en Calera Claro Y si se fijan son obras que se mantienen hasta el día de hoy El túnel está hasta el día de hoy Hay una estructura allá al lado que se ve que es una estructura como de ladrillo Esa estructura es parte de la estación Corresponde a parte de la estación Que obviamente no tiene las cadenetas y no es antisísmica Y obviamente ya desde 1800 Con todos los terremotos que ha habido Entonces ha colapsado definitivamente Pero por lo menos está su fachada Sí Lo mismo que también está la estructura principal de la casa del jefe de estación Y hacia el lado de acá está Es una casa enorme La casa del jefe de estación que es una tremenda casa Claro, es enorme Es una casa enorme Y más allá, si uno recorre más allá Hay una especie de unas bodegas, calpones Claro, que esos se estaban desarmando hacia la década del 90 del siglo pasado Lo estaban así demoliendo Claro, hay una foto ahí de un recorrido que se hizo Incluso hay un video de un recorrido que se hizo aquí del último paseo Claro, desde Calera hasta La Serena Hasta La Serena, Coquimbo, por allá Y ya esa bodega se estaba desmantelando Y un poquito más allá está el caballo de agua Que abastecía de agua al ferrocarril Para su trayecto ya sea Subida o bajada Subida o bajada La subida y la bajada consumían mucha agua en los trenes Las locomotoras, quiero decir Las locomotoras que eran a vapor Ahora, este túnel de palos quemados Tiene una longitud de más o menos un kilómetro Poco más Poco más Oficialmente en aquellos años se informó que eran 1025 metros Después salió otra información que decía que eran 1225 metros Y algunos autores han dicho que tenía 1600 metros En todo caso, es un túnel muy largo Lo hemos cruzado en dos oportunidades Y esta es la tercera vez, ahora cuando vayamos de vuelta Va a ser la tercera oportunidad En que vamos a cruzar por el túnel de palos quemados Un enorme túnel Que es realmente fantástico Como se conserva A pesar de que han pasado ya 125 años 130 años, poco más Y ha pasado todos los terremotos a 109 metros Todos los terremotos los ha resistido bien Hay unos cuantos ladrillos que se han soltado del techo Porque el techo era abovedado Pero aparte de eso, nada más No hay agritamientos, ninguna de esas cosas Y en la Bocan Sur tiene una vertiente Claro Hay un afloramiento de aguas ahí Bastante significativo Que la mayoría de las veces tiene inundado el túnel Bueno, ahora tiene poca agua Y también hay una estructura que aparentemente fue para estanques para el agua Claro Que seguramente se surtió de esa vertiente Y en esta Bocanorte del túnel Se señala que también existiría un pueblo Un pueblito Un corto cacerío diría De corto cacerío Que hizo patrón en su diccionario Que tenía correo Tenía correo Y telégrafo O porque estaba al lado de la estación Claro Porque todos los pueblitos que estaban cerca de una estación Tenían telégrafo Claro Pero además tenía correo Claro El mismo hecho de tener una estación cerca Hacía que fuera accesible el correo para las personas Y a la vez de llegar también, yo creo, el periódico y todas las cosas Claro, y alguna clase también de suministros diversos los que tenían acá Tienen que haber recibido cosas de Iquique, cosas novedosas De la Sofri De la Sofri directamente Bueno, también, ah no, de la Sofri de Punta Arenas no Porque era un poquito más lejos No, era un poquito más lejos eso Pero ellos recibían cosas Pero de aquí sí, la gente podía subirse en esta estación Y bajarse en el tren en Iquique o en Puerto Aún Claro O si lo preferían, podían bajarse en Buenos Aires Qué modernidad de país Cierto Igual que ahora Igual que ahora Igual que ahora Lo que es la vida Esto de pagarle a los camioneros Pero bueno Usted sabe Camionero Fallo primero Fuertes declaraciones Pero ¿Estoy mintiendo? No Porque si estoy mintiendo Dígame al tiro Y yo hago la corrección No, no, no Es verdad En todo caso Oiga, pero Pero Es interesante Que existiera este pueblito Que no queda nada Hemos visto por distintas partes Pero no queda nada En algún punto Alrededor de acá A media falda Tal vez Quizá Pero no hacia abajo Sino que es más hacia arriba Claro En las cercanías de acá Estaba el pueblito Porque Cuando estuvimos viendo Un poco De un poco más allá Revisando el sector Vimos una especie De caminos Así como Caminos vecinales Que suben hacia arriba Quizá Puede estar relacionado con eso Puede ser Puede ser Oiga, pero Lo interesante Es que esta estación Se mantiene Pese a todo Lo que pueda existir Se mantiene El túnel se mantiene Claro Rayado un poco Bueno, pero Pero eso Es lo de menos Es lo de menos Porque Poner en El funcionamiento El ferrocarril No sería tan difícil A pesar de que Hay derrumbes De que ha crecido Vegetación entre los rieles Porque por ejemplo Aquí están Las puntas de rieles Las puntas de rieles Donde se unen Que siguen Para unir vías Estas dos vías Al final Se hundían en una sola Y esas están marcadas Por Ferronor Porque si tienen Esas marcas amarillas Es porque Ferronor Lo tiene inventariado Lo tiene inventariado Y es parte de Claro O sea Lo que nosotros buscamos Que Ferronor también Se haga cargo No solamente del riel Sino que de la estructura También Que son importantes Y que son parte Del patrimonio industrial De este país Claro Y que alguna vez Se puedan cortar Las alambras Que hay Atravesando la vía férrea Lo que es absolutamente ilegal Claro Porque nadie puede ser dueño De un pedazo de ferrovía Claro Salvo Ferronor Claro Pero es que No es de Ferronor Es una concesión Ferronor La de Ferronor No Se la regalaron Se la regalaron Sí Los gobiernos La concerta Se la regalaron La democracia Se la regalaron Qué lindo Bueno Habrá que nacionalizarlo Espérate al compañero Cosas que pasan Sí Te saben Bueno Pero lo interesante Es que pasa La fibra óptica Por aquí Claro Por aquí mismo Ese cablecito Que va por ahí Y antes por ahí Pasaban los hilos Del telégrafo Claro Pero como se ha modernizado Esto ya no No hay telégrafo Entonces ahora pasa La fibra óptica De Intel Sí pues Porque nos oficia También Claro Hay que buscar aficiar En todas partes Antes nos oficia También las microondas De Intel Chile ¿Se acuerdan? Sí Esa torre llena de hornos Sí De hornos abiertos Claro Vía microondas En Intel Chile Pero cuando En Intel Era de Chile Igual que ahora De veras De veras Que nos queda Una semana Para nacionalizarlo Ya Ya cuando salga Este video Ya va a ser Todo nacionalizado Hasta este programa Va a ser nacionalizado Su persona Va a ser nacionalizada Y vamos a quedar Estamos ahora Transmitiendo Desde Vladivostok A veras Que después también Este video Y vamos a Hablar ruso Va a quedar obsoleto Porque vamos a tener Que hablar ruso Ya Así es que Vamos a ir En el Tunelovski En el Tunelovski Obviamente Porque vamos a ir Caminankovski Hasta que lleguemos A A Zapidovski Y a Koyahuedovski Koyahuedovski Donde nos espera La movilización Que nos lleva de vuelta Y de retorno A casa Con Danluis Tinto Nos vemos Nos vemos Que estén bien Koyahuedovski Gracias.